El manito rovado, charei no a mano, y hay fruichi. El manito rovado, charei no a mano, y hay fruichi. El manito rovado, charei no a mano, y hay fruichi. El manito rovado, charei no a mano, y hay fruichi. El manito rovado, charei no a mano, y hay fruichi. El manito rovado, charei no a mano. El manito rovado, charei no a mano.